La defensa del ex procurador de la república, Gianna Lain Rodríguez, acusó al canciller Roberto Álvarez y a la Procuraduría General de la República, así como a la titular de la Fiscalía Especializada en Corrupción, Jenny Berenice, de plantear a la ciudadanía situaciones manipuladas y divorciadas del tema establecido por la Organización de las Naciones Unidas. A través de un documento de prensa, los abogados de Rodríguez establecieron que la procuradora Berenice confirmó públicamente el odio, venganza y enemistad capital identificado por el grupo de trabajo de la ONU en los puntos 60 al 69 de su decisión, ratificando que es una funcionaria que la ley le prohibía investigar y acusar a un ex superior jerárquico. Dos niñas fueron rescatadas con vida en el accidente de tránsito ocurrido esta semana en la carretera Sánchez-Quitasueño, provincia de San Cristóbal, entre una patana y un autobús. La gobernadora de la provincia de San Cristóbal, Pura Casilla, informó que en total han sido más de 16 personas rescatadas entre estas dos niñas que se encuentran estables, en tanto que más de nueve personas fueron reportadas fallecidas dentro de ese grupo. El Consejo Nacional de la Magistratura inició esta semana las vistas públicas con la evaluación de los candidatos que aspiran a ocupar una vacante como juez en el Tribunal Constitucional. Tras haber definido una lista de 115 candidatos a evaluar, la metodología utilizada para las entrevistas consiste en una presentación individual de cada aspirante durante cinco minutos y luego los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura pueden realizar preguntas por hasta un máximo de 15 minutos. Y en el plano internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió esta semana a su homólogo estadounidense, Joe Biden, levantar todas las sanciones que pesan sobre el país sudamericano e iniciar una nueva era de relaciones al máximo nivel entre Caracas y Washington. Venezuela entera, por consenso, exige que se levante de manera permanente y definitiva todas las sanciones contra su economía y que iniciemos un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones de respeto y de colaboración al máximo nivel entre Estados Unidos y Venezuela. Así lo dejó saber Maduro durante un acto con representantes del sector económico en Caracas. Y finalmente, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, en cadena nacional, anunció que en los próximos días pedirá una licencia al Poder Legislativo para así dedicarse únicamente a su candidatura para las elecciones del 4 de febrero del año 2024. Será el primer presidente salvadoreño en busca de la reelección desde 1944, hace ocho décadas.